Hola, yo soy Candibu, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les quiero mostrar cómo organizo mi ropa en cajones. Para ser más específicos, las pijamas y camisetas. Este es el método que a mí me funciona y quería grabarlo porque así como me funciona a mí, creo que también te puede funcionar a ti. Y de paso, los incentivo a que organicen también su closet o su ropa o sus cajones. Quería invitarte a que si aún no te has suscrito a este canal, lo hagas y de paso actives la campanita de notificaciones, así no te perderás vídeos nuevos todas las semanas. Y ahora sí, comencemos. Bueno, les voy a mostrar el antes. Aquí es donde guardo mis pijamas. Y en el de abajo, miren qué desorden. Guardo camisetas, aquí hay lencería, vestidos de baño, algunas bufandas. Creo que el que más se va a notar el cambio es en este. Ah, y es que hoy también lave mi ropa, entonces queda perfecto doblarla y reorganizar cajones en este momento en el que laves tu ropa. Y lo primero que voy a hacer es sacar todas las pijamas. Voy a empezar por ordenar las pijamas, las voy a sacar todas, las voy a redoblar. Y la forma en como las doblo es creo que, es creo que la manera más normal como uno dobla algo que es, porque obviamente si lo hacemos más grande no nos cabrían. Para doblar las sudaderas, es decir, los pantalones de pijama, las doblo por la mitad, luego las doblo otra vez a la mitad y las doblo en tres. Para doblar los chorcitos, las doblo a la mitad y luego otra vez a la mitad. Para doblar las batolas, las doblo a la mitad y luego en las partes que considere necesarias para que quede el tamaño que quiero. Y las blusitas o camisetas las doblo igual que las batolas. Listo, ya terminé de doblar todo y lo separe por secciones. Estas son las blusitas o camisetas o buzos. Estas son las batolas, aquí las batolas son como los vestidos de pijama. Estos son los chorcitos y estas son las sudaderas, es decir, los pantalones de pijama, porque aquí en Colombia a los pantalones de pijama les decimos sudaderas. Y esto ya está listo para guardarlo de nuevo, pero antes voy a limpiar el cajón con alcohol y una servilleta de cocina. Y para guardarlas voy a tratar de mantener el orden, es decir, separado por secciones de sudaderas, batolas, blusitas y chores. Y solo asegúrate de que esta parte vaya hacia arriba y las voy a guardar de forma vertical, no horizontal, porque de esta forma se podrán sacar mucho más fácil y podremos tener más visibilidad de qué cosas tenemos. Y así es como se ve con la ropa ya organizada. Y como les decía, de esta forma podemos ver todo lo que hay en nuestros cajones. Ahora, si les quedó la ropa tan apretada como me quedó a mí, es probable que al sacar algo se te trate de desordenar alguna otra prenda. Mi recomendación es que inmediatamente saques algo y se te desordene, vuelves y lo organizas. De esta forma siempre se mantendrá ordenado el cajón. Ahora sí, vamos a abordar este desorden que tenemos aquí. Y lo que voy a hacer es que como nada se ve ordenado, porque hay muchas cosas de todo, voy a sacarlas y las voy a meter en este butaquito. Que si ustedes ven, está vacío, no está haciendo absolutamente nada, entonces allí es donde voy a meter mis vestidos de baño, la lencería y las medias veladas. Eso es lo que me interesa sacar de aquí para que de esta forma pueda meter bien estas camisetas. Entonces vamos a hacerlo. Y en el fondo voy a meter los vestidos de baño, las salidas de baño, luego la lencería y finalmente las medias veladas. Y afortunadamente todo lo tengo metido en estas bolsitas de tela que me parecen súper prácticas para guardar este tipo de cosas, entonces eso hará que sea más fácil ordenar y mantener ordenado, que es lo que más nos interesa. Y miren, así es como quedó. Puse las medias veladas arriba del todo, porque es de lo que hay aquí, eso es lo que yo más uso. Así que me parece perfecto que estén arriba. Ya no es sino tapar esto. Y ahí quedó. Esta es otra idea, por si de pronto no te caben las cosas en cajones como a mí. Y ya esto que tengo aquí son chalecos, camisetas chiquitas, como que no vale la pena colgar en el closet y además ya no me cabe tampoco. Otras camisetas. Entonces voy a doblar esto, como doblé esto y ya les muestro cómo quedó. Miren, así es como quedó. Aquí puse todos los chalecos, aquí las blusitas y como son blusitas chiquitas, camisetas pequeñas, me cupo todo en una sola hilera. Y de verdad, me cupo todo en una sola hilera. Y aquí me dio espacio incluso para poner mis gorritos y mis bufandas. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, pero sobre todo que te haya dado buenas ideas para arreglar tu ropa. Me encantaría que le dieras un me gusta a este video si te gustó y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!